Levantaron el brazo izquierdo de Lolo y le declararon ganador indiscutible de la gran pelea. Mi amorcito, te voy a interrumpir, tu cosa puede seguir leyendo, mi vida, pero es que yo tengo que ir ahí a buscar unas cositas, a sacudir unos tesoros que tengo ahí guardados. Está bien, ahora continuamos, ¿verdad? Sí, mi amor, sí, tú sabes. Sí, mi amor, sí, tú sabes. Vasos de todo tipo, reliquias indígenas y muchos, pero muchos recuerdos familiares que hacen de su casa toda una atracción para las personas que la visitan. La comienza desde muy chiquilla, a los siete años, me dice usted. A los siete años empecé a hacer esta colección, empecé con los vasos. ¿Por qué con los vasos? Porque los vasos para mí reflejan una pureza, una limpieza, que yo cogía un vaso. Éramos muy pobres y yo trabajaba en una casa de empleada y una vez se me cayó un vaso. Y de ahí fue cuando yo sentí un dolor tan grande por esa pérdida de ese vaso. Este vaso fue porque cuando mi esposo me conoció a mí, él, en uno de los regalos que él me hizo, que se había enamorado de mí, me dijo que quería hacerme un crucero de mi papá, que él lo tenía, que era de un familiar de él, un padrino, creo que se me ha regalado y él lo tenía. Y entonces un día, como no le dábamos pelota, porque cuando él llamaba o algo así, él agarraba y empezaba con eso. Cuando nos donaba la campanita, salíamos todos en carrera, porque ahí está la campanita. Vamos con esta mujer indígena, a quien pertenecía, y veo un poco de cabello. El cabello era el de, que se le cortó a mi tío, cuando él estaba enfermo, que quitó una enfermedad, y hubo que cortarle el pelo, y él tenía un pelo tan lindo y todo, que ya todavía ya... Muy sedoso, ¿verdad? Muy sedoso. ¿Y todas estas cositas indígenas? Todas estas, todas hijas, todas eran de mi, de mi tatarabuela, de los, gente de antaño, de la familia. Vamos con esta, ay, que, que tiene el bolsillo más corronco, y esa lecherita. Ah, esta lecherita aquí, esto era muy linda, porque este, esta lecherita era, vea, se me ha golpeado y de todo con el paso del tiempo, pero yo la cuido y la limpio y de todo, porque aquí era donde abuelita, abuelita Sara, que se llamaba igual que mí, que llevaba al cafetal el, el almuerzo a abuelo. Sus catorce viajes fuera de nuestro país, también le han permitido traerse muchas curiosidades, como estos recuerdos y manados. Esta réplica de la Mona Lisa. Y también, este antifaz. Este fue uno de mis viajes a Italia, en Venecia, había un viaje, había un baile, que mi esposo me dijo que teníamos que ir, pero averiguamos, y resulta que la mentada máscara plata de aquí valía 120 mil colones. Y entonces mi esposo hizo número 7, y ahí, como pudimos y de todo, la logramos con que nos la dejaran en 70, en 3 mil colones. Y esa réplica de la Mona Lisa costó mucho. Esa réplica de la Mona Lisa costó mucho. ¿No querían? Me la querían decomisar. Y yo lloré, 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 porque decía que era, que yo iba a ese viaje porque traeme eso y que no, y que no, y como que se apriñaron un poquito de mí, como pude la, me dijeron que la escondiera bien. Yo tengo un gran respeto por lo que ella colecciona, comparto su afición por lo que ella va guardando y va agrandando para de veras tener muchas, muchas cosas, ¿verdad?, que han llegado a merecer la admiración de mucha gente que la conoce. Para esta educadora del Alto de San Rafael de Oriamuno, más que una colección que supera los 5 mil objetos, cada pieza representa parte de su vida, de esos sentimientos y vivencias que cada día la hacen mejor como persona.